oiga mi rosa pues sigue la controversia del chepe correz que la canción esta alfombra alfombra roja perfume del chuchi y camisa del guacho no sé qué onda bueno sigue la controversia solamente esa rolita la cantaba el chaca sergio oveja tiene mucha similitud a una canción de él que le hizo muy famosa el chaca ya hace mucho y pues bueno la están asociando la están cuestionando que tiene mucha similitud o sea que sigue plagiando las canciones esa canción de perfume de chuchi de chuchi este chavo el chepe torres el chepe correz la compuso según él o la cantó hace como 14 años todavía este no deslumbraba su gran su gran poderío de autor y compositor y cantante y pues ahí la tenía arrumbada en un cuartito ahí y ahora la sacó y supuestamente es el boom porque le puso el sonidoть de un gran nadal el sonido tipo el sonido tipo pesopluma ahora la canción nueva que está grabando en el estudio tiene bastante bastante parecido a una canción del pesopluma así que pues le vale el grillo este chavo sigue plagiando las canciones con tal de monetizar Y con tal de pegar en las redes sociales Así que sigue siendo el rey del plagio El Chepe Correo Se tiene que decir que se hizo